La noche de los tiempos Cuentan que oyeron tu voz Como un grito de esperanza En medio de tanto dolor Vive este hombre sin dueño Que piensa con el corazón Buscando entre tus notas Una canción inmortal El pintado de gris mi futuro Caminando sin rumbo ni hogar Porque he logrado romper las cadenas Y contigo he cruzado al entrar Y contigo he cruzado al entrar Y contigo he cruzado al entrar Cuando llegaste a mi vida Tu luz inundó la ciudad Las calles oscuras dejaron Desde el antro de soledad Vives colgada en mis sueños Viento que me hace seguir Te miro la noche y comparto Que no soy nada sin ti Por ti Por ti He pintado de gris mi futuro Caminando sin rumbo ni hogar Por ti He logrado romper las cadenas Y contigo he cruzado al entrar Y contigo he cruzado al entrar Por ti Por ti He pintado de gris mi futuro Caminando sin rumbo ni hogar Por ti He logrado romper las cadenas Y contigo he cruzado al entrar Por ti He pintado de gris mi futuro Caminando sin rumbo ni hogar Por ti He logrado romper las cadenas Y contigo he cruzado al entrar Por ti Por ti Aunque herburna la muerte Por ti Siempre salvajes Por ti Y yo desplazan el muro Por ti La lujuria de imán Por ti 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 Gracias por ver el video. ¡Fablo! ¡Pablo! ¡ Premium! ¡Calimocho! ¡Para no respira! ¡Pón a la mola! Eh, tío, quita los putos ciclón ya, coño